desde lo alto de una montaña aquí en bonao queremos decirle buenos días a todos los seguidores y seguidoras de inmobiliaria brito y asociados hoy estamos mirando desde aquí de lo alto el valle los vagos en bonao un valle donde se produce comida y donde hay ríos hermosos como ese que está ahí el río yuboa y también tierras que son productivas y como el caso acá en el valle de los vagos sembradas de arroz mírelo ahí esa espesura todo eso verde que está ahí debajo todo eso son campos de arroz porque aquí en bonao se produce mucho arroz mírelo ahí vamos a presentarle entonces la siguiente propiedad una propiedad que está aquí en bonao usted lo sabe ya estamos en república dominicana provincia monseñor no es en el municipio de bonao específicamente en la comunidad la ceiba así que a continuación les vamos a presentar esta propiedad esta propiedad esta propiedad es una finca que tiene unas 16 tareas de tierra es una propiedad que en la actualidad está sembrada de plátanos pero este es un terreno totalmente llano y que se puede preparar para sembrar además de plátano otros rubros agrícolas vamos a hacer ahora una breve descripción de la zona donde está ubicada estas 16 tareas mientras damos un paseíto por la finca mire esta propiedad está cerca de la autopista duarte está cerca de ríos y balnearios es una zona poblada es aquí vive mucha gente es un área con todos los servicios como energía eléctrica agua potable calles asfaltadas aceras y contenidos continuamos caminando la finca y vamos a ver algunos otros detalles que queremos que usted conozca queremos hacerle varias sugerencias de cosas que usted puede hacer en esta hermosa propiedad vamos a ver cuáles son estas sugerencias aquí si usted desea puede preparar el terreno para producir frutos agrícolas o sea que puede prepararla para agricultura este terreno es ideal para desarrollar un proyecto de viviendas o de apartamentos naves industriales talleres y otros tipos de almacenes porque este terreno tiene la facilidad de que tiene su título definitivo es una finca que ya está deslindada es de fácil acceso el terreno es totalmente llano y es una finca que está muy cerca de la autopista eduario o sea que son varios requisitos que es posible que sirvan para lo que usted quiere desarrollar continuamos caminando la finca mire allá al fondo las montañas que rodean esta demarcación si usted tiene un proyecto inmobiliario pues aquí lo puede desarrollar complejo de de casas o edificios de apartamento todo eso puede hacerlo en este terreno el precio de este terreno de esta finca 16 tareas es 5 millones 500 mil pesos dominicanos eso sería más o menos equivalente a 110 mil dólares este precio pues es negociable si usted desea obtener más información pues le dejamos dos números de teléfono a los cuales usted puede llamar vía whatsapp o directamente puede también comunicarse si usted desea le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones y así le van a llegar los avisos cada vez que subamos una nueva propiedad en facebook usted le da like a la página le da like al vídeo o a seguir seguir está en la parte superior derecha ahí le puede dar y le van a llegar las notificaciones bueno hasta aquí este vídeo esperamos que sea de su agrado y nos veremos en la próxima así que bye bye y